Pero tuviste dos o tres tacles positivos, ganando un poco el metro, uno a Ludenia, el número 15, y después también a Morra, no sé si te los acordás un poco. Sí, los dos fue estar en el lugar indicado y dejar todo ahí abajo, no queda otro. Han laburado mucho en defensa y se nota, ¿cómo es el día a día, la semana, el trabajo en la defensa del Córdoba Atlético? Vamos siempre menos o más y vamos creciendo toda la semana, es muy importante la defensa y plantamos a Ander en eso y vamos creciendo desde ahí. Así planteamos toda la semana y vamos a plantear todo el campeonato igual.